Hey Loni, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo It's Ricky Baker on the beat, ey Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente, yeah Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves, yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes las claves, baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestro día en primavera No estamos para acuérdarnos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami, tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres IG, espero que no me congeles Paso a paso, demuestro lo que ella tiene Sin reposo, te baila, trateza y reggae Por si acaso, le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero, mami, solo quiero el arte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tu gara es la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía, la loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Es el nivel en que te cargas Si te veo esta monita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando cuento el trip en mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Te bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción, sión Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Yeah Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo adelante Y muévelo, 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 muévelo El lunes Los más lunáticos Joaquín ¡Ja, ja, ja! Gracias.